Legalmente, hasta que cumplas los 18, tengo la obligación de proporcionarte techo comida, pero nada más. Olvídate del dinero, el lujo, los trajes y las universidades caras. ¿Qué dices? Que ya eres una adulta. Y cuando cumplas los 18, te quiero fuera de esta casa. Para ellos, su hija ya no existe. Básicamente, tú ya. Tú siempre tendrás una familia aquí. Pero creo que no es momento para dejarte solo en esta guerra. Hemos luchado juntos todo el tiempo, ¿no? Somos bien o menos mal, ¿no? Yo siempre voy a proteger a los niños. Pero no te quiere nadie. Porque tu querido hijito, me puso los cuernos como una mujer. Y al noche, tú eres tan mal, tan fingiendo. Pero he'll find out, that he will change to someone else. But you're broken on the floor, still asking him for more.